¿Y qué tipo de cosas tenemos que hacer? Decir cochino. A cochino. Fausto Mata. Jorge Pavón. Habla y habla por el cosito este. ¿Con quién tú hablas? Stephanie Liriano. Yo lo hago. Eso. Y un elenco de primeras estrellas. Los Dominriqueños 2. Estreno exclusivo. Domingo 4 de abril. 9 pm este 6 pacífico. Por Cine Latino.